mis amigos hoy va a ser rápido el vídeo bueno uno contento porque le siguen mandando chamba bueno vamos a ver como dice el título esta bocina beats cuando por ejemplo una beats este es un poquito más reciente el modelo este es la que ya traigo sb cuando las bocinas beats truenan una bocina suena como volada ya les he dicho esa es una falla muy 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 común de que por ejemplo la pila la pila ya está fallando en este caso por ejemplo la bocina tú la aprendías y se queda este no se quedaba aprendida se apagaba se apagaba y ya valía no porque usted se cuenta este no no retenía la carga pues no se quedaba aprendida pues entonces este se destapó para ver qué onda nos encontramos con que ya saben no pues lo que les comento de hecho nada más para hacer este vídeo la puedo sacar de la basura la pila la pila esta es la pilita que llevan ya está gordita de hecho ya está tan en corto que ya no siquiera pasa la carga ni la retienen ni nada estas pequeñas pilas son una lata porque no las hay son muy muy difíciles de sacar bueno de encontrar perdón este de hecho es la bronca que luego tengo cuando me mandan beats que les digo es que no tengo la pila entonces luego yo guardo una y la ando buscando y la ando buscando hasta que las encuentro afortunadamente para ésta tenía otra que no se oía ya se había volado del ampli no bueno es que se le metieron una carga muy potente le metieron eliminador de 12 y pues se la metieron directo y madres que se quema entonces yo aproveché y les saqué las piezas esto no les enseño a desarmar porque este ya la tenía desarmada y nada más les quise hacer el vídeo así como tipo de rápido pero bueno los que ya saben deben de quitarle la parte de aquí abajo este donde donde está el plástico allá abajo están los así que los tornillos están los tornillos quitas todos los tornillos este menos los del usb el usb no es necesario porque el usb no no estorba para quitarle la placa con cuidamisimisimisimo la levantan así que cuando la abran porque luego la destapan porque ahí deben de tener cuidado porque hay un flexor y ese flexor si se la rompe es el que hace que prenda la la ve pero bueno ahorita ya por ejemplo ya está reparada porque está la aprendían y este y tronaba y aparte no retenía la carga se apagaba si tú la ponías con el cargador empezaba a tronar y se apagaba porque porque la pila ya estaba súper en corto de hecho se ve la pila la pila esta pila que estaba buena que es la original está de este lado y yo le puse la de acá y perdón que no enfoca mi chingadera pero soy pobre ahí está la nueva de hecho ya la envolví porque no debe de pegar porque hasta que la cierre va a pegar la bocinita y si no las no la pones bien este pega y hace corto pero bueno eso es para que sepan este vídeo es muy corto este vídeo lo dice chiquitín para que se den una idea no de la bits de por qué luego por ejemplo ya se volvió una bocina y no son las bocinas de hecho el cliente hasta le quitó la esta para ver dice no es que mira esta está golpeada le digo no están súper bien yo no se me hace que es tu pila siempre va a ser la pila es siempre 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 porque luego hay veces que piensa no es que ha de ser otra cosa pero casi siempre es por lo regular es la pila ajá este de estas de este modelo en particular porque por ejemplo tú la prendía no ajá y no prendía nada más prendía cuando tú la cargabas la tenías cargando y ya se prendía pero le subía se empezaba a tronar y pum se apagaba perdón porque mi chingadera estaba mal enfocando pero bueno de hecho ya se conectó a mi a mi este a mi bluetooth porque está vinculada a mi teléfono ya se le hicieron las pruebas ya de hecho ya sonó ya todo ya se van los vecinos qué buena onda este y ya quedó o sea no piensen que son estas porque muchas veces es que la bocina ya se voló ya no sirvió ya les he comentado en muchos de mis vídeos que son las pilas de jbl son las pilas se inflan ajá ahí se ven ahí se alcanza a ver cómo ya está como balada debe estar planita 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 así como aquí y si está gordita como esta es que ya la pila ya está en un proceso de descomposición que va a valer dentro de poco ajá es por ejemplo esta esta pues es shomani creo shomario como se llama esa pinche marca ajá pero su pila es plana su pila es chiquita y ya no se prende esta ya no se prende esta tienes que tenerla conectada para que prenda pero el cliente la tenía así le voló el centro de carga de hecho ahí se ve está la auxiliar y aquí va el centro de carga entonces hay que poner el centro de carga para ver qué trans a ver si ya prende porque ésta no se mantiene prendida ya se le metió corriente directa entonces la pila ya valió y es que si me dijo es que sonaba ya como que tronaba entonces son muchas cosas yo les quise hacer este vídeo porque oye tengo una bixi que no sé qué que no sirve que no prende que falla y luego cuando le subo truena refeo y todo eso la única bronca de estas que si las pilas son un poquito difíciles de conseguir tienen que ir al centro a ver si las consiguen porque es muy muy difícil en la neta para conseguirlas son muy muy escasas pues y no en cualquier parte las venden yo les comento porque yo luego batallo cuando no tengo de estas por el tamaño porque porque son tan chiquitas de hecho aquí tengo una jbl son muy chiquitas demasiado peques por eso lleva dos una de cada lado entonces este y si no encuentras una de su medida no entran y aquí pegan contra la esta y no cierra la bocina pierde la acústica ya no sé yo igual entonces debes de encontrar la del modelo yo por ejemplo esta es original nada más que la tape bien para que como la placa queda expuesta por eso ahí está ya saben porque su bocina truena o se ve feo o ya no retiene la carga prende y se apaga ahora ya lo saben esta ya está ya nada más es cosa de cerrarla ya nada más que quise hacerles el vídeo vale hay cualquier cosa ya saben suscríbanse ahí si tienen bocinas mándenmelas yo las reparo ya si no pues me las regalan